La Alcaldía Municipal de Pradera continúa cumpliendo con su plan de desarrollo. Pronto serán recuperadas en su totalidad cuatro vías urbanas que están en mal estado. Las calles a recuperar son Calle Novena entre Carreras 10 y 11 Carrera Novena entre Calles 9 y 10 Carrera 13 entre Calles 4 y 5 Carrera 15 entre Calles 5 y 6 Las obras se ejecutarán entre febrero y mayo de este año 2018 En convenio con la Alcaldía Municipal y Acuavalle Por un valor de 945.950 millones de pesos Con estas obras, Pradera crece Bueno, Acuavalle tiene firmado un convenio interadministrativo Entre el municipio de Pradera y Acuavalle Con el objeto de mejorar el sistema de alcantarillado y la malla vial Vamos a restituir todo el pavimento, toda la vía en concreto rígido Y vamos a cambiar todas las redes de alcantarillado La principal e incluyendo las domiciliarias Con el objeto de mejorar el entorno Y mejorar las condiciones hidráulicas del sistema sanitario de alcantarillado Invierte la Alcaldía para la reposición de la rodadura de la vía pública vehicular Y Acuavalle para la reposición de la red de acueducto y alcantarillado Y sus respectivas domiciliarias Pues me parece muy pertinente Realmente ya lo estábamos necesitando Porque igual la carretera, o sea, la calle se ha deteriorado mucho Y eso genera unos problemas de accesibilidad para toda la comunidad Los que habitamos en este sector Muy bien, muy bien porque eso cuando dentro del invierno Se pone que no se puede andar sino en canoa Un proyecto bueno para aquí, más que todo para la cuadra Porque esto siempre cuando llueve Esto le entra agua por la quinta y por la sexta Y no puede pasar un carro porque le mete el agua a las casas En estos momentos la administración municipal Ha firmado un importante convenio con la empresa Acuavalle En el cual consiste en la reposición de redes hidrosanitarias Domiciliarias Y las losas de pavimento Está estipulado para cuatro meses Pues uno cuando hace programación de obra Uno tira unas metas largas Puesto que se presentan inconvenientes De tipo de lluvia, de suministro de materiales Si las condiciones climáticas nos ayudan Yo creo que un poquitico menos Podemos estar ejecutando la obra La idea es que en menos de cuatro meses Yo aspiro a tener ya listo el contrato Ya finiquitado Bueno, ya era justo Porque esto en otra administración Ya habían hecho el proyecto Se quedó en veremos Afortunadamente en esta administración Lo van a hacer Entonces agradecimiento al señor alcalde Henry de Villa Prado Bueno, sí, la comunidad se lo agradece Y como que esté atento De las necesidades de la comunidad